Mira, fue bien impactante, muy impresionante. Tuve la dicha de poder estar en contacto con Joaquín a través de su energía y sus mensajes. Lo mejor que yo me llevé de la vida, de estar con ustedes físicamente, fue todo el amor que ustedes me dieron. Ay, qué fuerte. Ay, es que... Patricia, te admiramos. Ella había compartido con nosotros estos mensajes cuando estuvo aquí recientemente. Y te queremos. Te veo mucho más completa ahora. Obviamente, nunca al 100% por esta pérdida tan grande, ¿verdad? Pero el que puedas comunicarte con Joaquín de esta forma, yo sé que te llena mucho. Y aquí en Despierta América, te queremos, te queremos. Y queremos que obviamente pueda continuar este tipo de comunicación. Joaquín es increíble, ¿no? Porque cómo esta media vas a ver tantas cosas que son privadas de Joaquín.